el primer actor de la escena brasileña tarcisio meira todo un icono del cine y la televisión de su país fallecía esta semana tras contagiarse de coronavirus el protagonista de títulos como deseo loco por ellas o la favorita moría a los pocos días de infectarse a los 85 años de edad tras complicaciones derivadas de esta enfermedad sus allegados así lo anunciaron en un emotivo mensaje en sus redes sociales por medio de este escrito comunicamos el fallecimiento de nuestro querido tarcisio meira nuestro eterno juan coraje quien luchó valientemente contra esta terrible enfermedad agradecemos a todos por las oraciones y por acompañarnos todo este tiempo lee la sentida nota tarcisio y su esposa la también actriz gloria meneses se contagiaban del virus el pasado 6 de agosto y ambos eran hospitalizados de inmediato a través de su perfil de instagram fueron informando con detalles de la evolución de cada uno aunque inicialmente tarcisio respondió bien al tratamiento y todo parecía bajo control finalmente su cuerpo no pudo combatir este virus por ahora su esposa si ha podido hacerle frente y no presenta peligro según las informaciones ofrecidas por sus seres queridos y a través de las plataformas sociales tarcisio era uno de los actores más aplaudidos y queridos por el gran público en la pequeña y pantalla grande gracias a sus decenas de series y cintas de éxito en brasil hoy sus compatriotas familiares y amigos le despiden con toda la admiración y el respeto que se ganó a pulso durante sus casi seis décadas de impecable trayectoria profesional que en paz descanse y y y y y y